¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lola! ¡Roberto! ¡Lola! ¿No lo vio Alberto? Lo estoy buscando porque quiero preguntarle sobre la producción de las hojas. No, la verdad que no. Bueno, igual si tiene alguna duda me puede consultar a mí. Yo de tanto recorrer el Mercosur no seré un erudito, pero algo sé. ¿Y qué tiene que ver el Mercosur? ¿Qué tiene que ver el Mercosur? Bueno, que la producción de soja es muy importante para los países de nuestra región porque la soja y algunos de sus derivados como productos de exportación generan divisas. Muchísimo dinero, proveniente en su mayor parte del comercio exterior. Para Argentina es el producto de exportación que más divisas genera. Pero este negocio de la soja tiene dos caras. Digamos, para decírtelo poéticamente, es una actividad que produce luces y sombras. Bueno, empecemos por las luces, lo positivo. Sí. Me imagino que es de lo que me viene hablando, que la soja es una fuente de recursos muy importante para los países del Mercosur. ¿Y lo negativo? ¿Las sombras? Un problema es que la producción de soja, que se extendió muchísimo, está concentrada en grandes empresas muy poderosas. Y esto perjudicó a muchos trabajadores rurales, familias de agricultores, pequeños productores, que fueron desplazados del campo. Pero hay más. Vení, acompáñame. ¿Y? ¿Qué ve? Soja, soja y más soja. Producción de soja hasta el horizonte. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que en el norte, por ejemplo, antes se veía más monte, mucha más vegetación original, natural. Y se fue eliminando para conseguir más superficie. ¿Dónde sembrar qué? Soja. Ah, claro. El desmonte, la deforestación, puede traer problemas ambientales. Y si me ocurre otro inconveniente. ¿No es peligroso que buena parte de la economía de un país dependa de la exportación de un solo cultivo? ¿Por qué me pregunta eso? Y porque si caen los precios de la soja o si hay una mala cosecha, se pierde una fuente de ingresos importante para el país. Ah, no lo había visto de esa forma. Bueno, me voy al vagón biblioteca. Adiós. Adiós. La soja es una legumbre, una planta que produce semillas. Tomás, ¿qué haces acá? Es que encontré tu semillita. ¡Qué bueno, qué grande! Y me intrigó bastante el tema. Mirá, escuchá. La soja es una legumbre, una planta que produce semillas comestibles, que crecen y maduran dentro de una vaina que las protege y les sirve de envoltura. La planta de soja se adapta a un amplio rango de condiciones climáticas y edáficas. ¿Edáficas? ¿Qué significará? Se refiere a los factores relacionados al suelo. ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal, Tomás? Hola. Digamos, redondiendo lo que estaba leyendo, edáficas quiere decir que la soja se adapta a varios climas y suelos. Y es por eso que se puede sembrar en la mayoría de las zonas agrícolas del mundo. Y es un cultivo adecuado para combinar en el tiempo con otros. ¿Y en qué épocas del año se siembra soja en la Argentina? Noviembre, diciembre y enero. ¿Y cuándo empezó el gran desarrollo de la soja en Sudamérica? Lola, hay una persona que te lo puede explicar mucho mejor que yo. ¿Cuándo comenzó el gran desarrollo de la soja en Sudamérica? El gran desarrollo de la soja en Sudamérica en realidad es relativamente reciente porque comienza con la expansión casi simultánea en Brasil y en Argentina hacia 1970, digamos. Es ahí donde hay un salto muy importante en los niveles de producción. La soja entra, se importan semillas y la soja entra de forma masiva en estos países, comenzando por el sur de Brasil y por la expansión en la región pampeana argentina. ¿Y cuáles fueron los factores que favorecieron ese desarrollo de la soja? Un hecho coyuntural muy fuerte que fue la crisis de las anchovetas en Perú. La anchoveta era el pescado con el cual se hacía harina de pescado y que a partir de esto se servía para alimentación de pollo y de cerdos. Y esto era la base mundial, digamos, se exportaba esto fuertemente. A partir de una crisis particular que tuvo este tipo de pescado, hubo una gran demanda vacía en el mercado mundial y hubo una posibilidad de desarrollar la soja, porque la soja tiene, cumple varios roles y uno de los roles que tiene la soja es servir de alimentación proteica muy importante para todo lo que es cerdo y pollo. Entonces, aprovechando esta gran demanda latente del mercado mundial, hubo la posibilidad de, digamos así, de expandir fuertemente la producción y tener un mercado mundial constante. Muchas gracias por las respuestas. Adiós. Hasta cualquier momento. Alberto, ¿qué le he tan concentrado? El suplemento económico del diario. ¿Te puede interesar? Hay una nota sobre el aumento del consumo de soja, sobre todo en Oriente. ¿Por qué será? ¿Por qué la soja es tan requerida? ¿Qué tiene de especial como producto en sí? Bueno, una particularidad es que tiene una composición química única. Lo acabo de leer. Entre los cultivos alimenticios es el de mayor contenido proteico, más de un 40%. Tanto hablar de alimentación me dio hambre. Voy a ir al vagón comedor. Ah, bueno, entonces se va a encontrar con un primo mío, que es buen mozo. Buen día, ¿qué se van a servir? Eh, buen día. Para mí un churrasquito a punto con un puré. Imposible. Solamente hay menudo al día. ¿Uno para cada uno? Pero díganos de qué se trata. ¿Cómo no? Pasta en base de soja, milanesas de soja, rebozadas en harina de soja, con ensalada de porotos de soja y brotes de soja. Bueno, para mí la ensalada podría ser condimentada con aceite de oliva. Sí, podría ser, pero solamente tenemos aceite de soja. ¿Y para tomar? Bueno, para tomar tenemos cerveza a base de soja, jugos a base de soja y leche. Sí, déjenme adivinar. No, no la dejo. Leche a base de soja. No sabía que había tantos alimentos y tantas bebidas hechas con soja. Y hay muchísimo más. Algunos muy usados en la gastronomía de muchos países. En Oriente, por ejemplo. Especialmente en China, el país más poblado del mundo, que es el gran productor y consumidor de soja. ¿Cuántos usos? Y todo a partir de una plantita que nace de esta semillita. Sí, pero la soja no se destina solo a la alimentación. También tiene otros usos industriales para la elaboración de productos. ¿Qué tipo de productos? Antibióticos, materiales de limpieza, cosméticos, cartón, pinturas, plásticos, insecticidas, textiles, adhesivos y también productos para la alimentación animal. Alimentación para animales. Eso te puede interesar a vos. Digo, por tus mascotas. Exacto. La harina de soja se destina a mascotas. Peces, aves, ganado. Muy interesante, pero tenemos hambre. Traiga dos menús del día y puede ser con algún aderezo para variar el gusto de la soja. Marchen dos menús del día con un poquito de salsa de soja. ¿Hola? Lola, ¿cómo estás? Mirá, encontré la información que me pediste. Buenísimo, cuénteme. Bueno, ya sabés que en las últimas décadas la soja no dejó de crecer y que hoy tiene un papel clave en la economía. Acá tengo unos gráficos con datos muy interesantes. Entre 1977 y 1979 se cosechó un promedio de 1,1 millones de hectáreas. Unos 20 años después, entre 1996 y 1998, se llegó a 6,4 millones de hectáreas. Pero hay otro dato muy significativo. A lo largo de esos 20 años, la superficie sembrada con otros cultivos solo aumentó un 4,3%. Entonces, eso quiere decir que esa gran expansión del cultivo de la soja implicó que otros cultivos crecieran muy poco o nada o que disminuyeran. Y también redujo la participación de la ganadería. Pero tengo más datos. Durante la campaña 1999-2000, se sembraron en el mundo 69,4 millones de hectáreas de soja y la producción fue de 155 millones de toneladas. De ese total, los mayores productores fueron Estados Unidos con el 51%, Brasil con el 21% y Argentina con el 13%. 21 más 13. Eso quiere decir que entre Argentina y Brasil generan un tercio de la soja que se produce en el mundo. Además, Argentina es el líder mundial como exportador de aceite de soja y el segundo en harina de soja. Por todo esto, la soja y sus derivados son la exportación que más incide en el producto bruto agropecuario del país. Y el producto más generador de divisas. Sigue creciendo en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay el cultivo de semillas de soja genéticamente modificadas para hacerlas resistentes a los herbicidas. Semillas genéticamente modificadas. Ah, transgénicas. ¿Qué proporción de la soja será transgénica en el Mercosur? Leí que los herbicidas son perjudiciales para la salud. ¿Usted qué piensa? Eh, yo pienso que usted no me pagó el pasaje. Ah, y yo pienso que tengo que ir a consultarle a un especialista. Adiós. Hace conmigo lo que quiere. ¿Qué proporción de la soja es transgénica en el Mercosur? ¿Y por qué está tan difundida esta modalidad? Bueno, la mayor parte es producción transgénica. Fundamentalmente en Argentina, donde más del 95% de la producción es basada en la semilla transgénica. La semilla que provee la transnacional semillera Monsanto y que obliga o pretende obligar a los productores a comprarla año tras año. En los demás países de América Latina también se ha difundido ampliamente la semilla transgénica, pero no alcanza la importancia que tiene en nuestros países. Los herbicidas, los agroquímicos que tanto se utilizan, ¿qué consecuencias concretas pueden producir sobre la salud y sobre el ambiente? Influye sobre las malformaciones de los hijos que nacen, influye sobre la formación de cáncer, influye también sobre la contaminación de los alimentos y también influye sobre otros efectos que tiene el modelo que se expande en todo el territorio del Mercosur. ¿Qué efectos negativos tiene el monocultivo de la soja? ¿Es cierto que degrada los suelos? Evidentemente el modelo sojero es un modelo, como decíamos, que tiende al monocultivo y todo monocultivo es negativo para cualquier país del mundo. En la agricultura, a diferencia que en otros ámbitos de la actividad económica o productiva, lo que se valora en la agricultura es la biodiversidad, por ejemplo, y la expansión de la soja y la utilización de todo el paquete tecnológico que acompaña a la soja, de alguna manera va en contra de esa biodiversidad. 1996. Es una fecha clave, porque el gobierno argentino autorizó la experimentación y el cultivo de organismos genéticamente modificados y esto permitió que empresas expandieran la producción y venta de semillas de este tipo, transgénicas. Entonces, hablamos de grandes empresas multinacionales, ¿no? Claro, como Cargill o Monsanto, que produce la semilla transgénica y también el herbicida y protege su investigación con patentes que obligan al productor a pagar regalías sobre la parte de cosecha que utiliza para volver a sembrar. ¿Y estas empresas multinacionales? ¿Qué proporción del negocio abarca? El 80% del comercio mundial. Cargill y Bunge son dos de las más importantes. Todas tienen sede en los Estados Unidos y hasta cuentan con sus propios bancos. ¿Bancos? Sí, sí, bancos. Ofrecen insumos y créditos a los productores y reciben la soja cosechada como parte de pago. Nunca pensé que estas empresas fueran tan poderosas. Pero es así. ¿Quién tiene más incidencia hoy en el negocio sojero? ¿El gobierno estadounidense? ¿El brasileño? ¿El argentino? ¿Los consumidores? Ninguno. Son las grandes empresas las que fijan el destino de las tierras y los valores de la soja. Porque son ellas las que suministran créditos, insumos, fertilizantes, maquinarias... Y además se quedan con parte de la soja. ¡Exacto! Perfecto. ¿Cuáles son las propiedades de la planta de soja y qué características tiene? Mira, la soja es una planta leguminosa. Quiere decir que guarda los granos, o sea, la semilla dentro de unas vainas, como pasa con el poroto, por ejemplo. Además es una oleaginosa. Quiere decir que en esa semilla, en ese grano, tiene un gran contenido de aceite. De ahí que se la usa para muchas cosas. Tanto en la Argentina como todo en el mundo, se usa la soja, el poroto de soja en particular, para el aceite, para la harina, para las proteínas. Y tiene particularidades que son únicas. Además de su alto contenido de aceite, tiene un alto contenido proteico. ¿Y qué es la soja transgénica? La soja transgénica es una soja la cual ha sido mejorada agregándole un gen en particular, es decir, un pedazo de información genética proveniente de otro organismo. Esa es la definición de transgénico, cualquier organismo transgénico. En realidad, esta maniobra se hace dentro de lo que se llaman los programas de mejoramiento de los cultivos. Esto hizo que, como se llama un paquete tecnológico, que fue la soja transgénica con la siembra directa, potenciaran este cultivo y de alguna manera hicieran que la mayoría de los productores lo adoptaran porque realmente ha sido un cultivo muy rentable. Muchas gracias. Gracias a vos. Suerte. Roberto, sigue acá. Se lo ve muy pensativo. Es que este lugar me trae muchos recuerdos de buena gente, pero no sé por qué el tren sigue parado acá si ya no vive nadie. Me entrega. ¿Quiénes vivían y por qué se fueron? Mirá, acá a un kilómetro nomás vivía una familia. Padres, abuelos, hijos, gente de campo, de toda la vida. Criaban chanchos, tenían un par de vaquitas, gallinas y también sembraban para consumir ellos mismos. Desde acá se veía la casita. ¿Y ahora qué ves? Soja. Pero, ¿se fueron contra su voluntad? ¿Por qué tuvieron que irse? Te lo puedo contestar con dos palabras. La soja. Mejor me voy. ¡Otra vez hablando de soja! Permiso. ¿Dónde se quedaron? Dale que continúo yo. Me estaba contando que la soja desplazó a mucha gente del campo. Pero, ¿no debería ser al revés? Mirá, esto es bastante simple. Ya sabés que los precios internacionales altos de la soja hicieron que el área de cultivo se extendiera muchísimo, ¿no? Bueno, esto es así porque hoy la soja ocupa la mitad de la superficie sembrada del país. La llanura pampeana especialmente. Sí, ahí se da el mayor rendimiento. Con 50 hectáreas alcanza para tener resultados. Pero el boom sojero se extendió hacia las provincias del norte, a regiones más pobres y alejadas de los grandes puertos. Y ahí, para tener rentabilidad, se necesitan tierras más grandes, de mil a dos mil hectáreas. Pero, ¿entonces se necesitará gente para trabajar? ¿Mano de obra rural? ¿Para la soja? No. Mirá. Para esas superficies se necesita apenas entre dos y cinco personas. Ese es uno de los grandes problemas. Que la producción sojera está tan tecnificada que necesita muy poca mano de obra. Pero, Alberto, yo recorrí mucho el norte, especialmente el noroeste, y vi que hay otros cultivos además de la soja. Maíz, poroto, algodón, sorgo... Sí, pero el 80%, Lola, es soja. Y esta expansión de la frontera agropecuaria fue desplazando campesinos, familias rurales, pequeños productores, rodeando sus tierras o quedándose con ellas, expulsándolos, arrasando el monte o talando bosques, dividiendo comunidades. Ya entiendo. A muchos no les quedó otra alternativa que irse. Sí, a las ciudades, en algunos casos, o quedarse y enfrentar problemas que antes eran desconocidos para ellos. Daños ambientales, perfumigaciones, desmontes, muertes de animales. Y ahí se va terminando con la cultura agrícola de las familias de la zona. Ahora lo entiendo a Roberto y a esta gente. Bueno, ¿vamos? ¿Qué pasa? ¿En qué se quedó pensando ahora, Lola? No, en la situación legal de muchos de estos campesinos y familias. Me gustaría consultar a un especialista. Ya sé lo que le preguntaría. ¿Qué le preguntaría? Alberto, ¿en la biblioteca tiene un código civil? Por supuesto, ¿cómo no va a haber un código civil? Estuve leyendo el Código Civil Argentino. Acá dice que quien puede demostrar la tenencia pública, pacífica de la tierra por más de 20 años, es considerado propietario de esa tierra. ¿Se cumple este derecho para las familias campesinas? El Código Civil lo que plantea es que tiene que demostrar que ha permanecido en la tierra, que ha hecho mejoras, que tiene alambrados en la tierra, etcétera, etcétera. Y el juez, que generalmente, esto es lo que demuestran estos trabajos, tiene una mentalidad más bien homogenizadora, más bien tiene el sentido de propiedad de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, lo que va a hacer es, primero va a tratar, porque él considera que esa tierra es mejor que esté en soja, y no que esté en producción alimentaria para las familias campesinas, va a tratar de que esa tierra efectivamente pase para el inversor sojero. Y por otro lado, cuando las estrategias legales de los campesinos pueden llegar a un acuerdo, lo que hacen es darle un trozo muy pequeño de tierra. Con la expansión de la frontera agrícola, ¿cuáles son concretamente los distintos motivos por los cuales tantos campesinos debieron dejar sus tierras? Los primeros que empezaron a sentir la expansión y todo el armado para que se crearan las condiciones de posibilidad para que esa expansión se llevara a cabo fueron los pequeños productores capitalistas, los que nosotros llamamos chacareros o farmer. Y el dispositivo que se usó es un dispositivo que se utiliza en todo el mundo para sacarle la tierra a los pequeños productores, que es el endeudamiento. Desde 1991, toda la década, hubo una serie de... Por un lado, una propaganda de que tomaran créditos para modernizarse y para entrar a la agricultura del primer mundo. Los chacareros toman créditos. Hay una serie de mecanismos perversos por los cuales esos créditos, que eran de 15.000 dólares, se transforman en el precio de la propiedad y se hipotecan, se rematan los campos. ¿Y cuáles son los destinos de esos trabajadores rurales y de las familias desplazadas? En general, cuando tienen que dejar, cuando son desalojados, van o a las periferias de las ciudades capitales, el gran Tucumán, el gran Resistencias, o a ciudades intermedias, para sumar las colas de desocupados que viven de los planes sociales que da el gobierno. Pero me parece que esto pasa, pero también es importante remarcar la voluntad de permanecer en sus tierras y que, en realidad, toda la organización campesina que vemos, muchas veces los vemos en Buenos Aires, es justamente para eso, para no tener que formar parte del montón de desocupados que viven por los planes del Estado. Por fin te encontré. ¿Qué, me estabas buscando? No, lo que encontré es un dato, pero lo busqué para vos. Con la expansión de la soja, desde el inicio de los 90, la cantidad de trabajadores rurales en Argentina fue descendiendo. Sí, lo acabo de comprobar. Pero acá está la cifra. Se redujo de un millón de personas a solo la mitad. Lo mismo ocurrió con miles de pequeños propietarios de tierras forzados a venderlas y convertirse en desocupados o empleados precarios. Muchos se fueron a vivir a las ciudades. Me gustaría averiguar sobre los problemas ambientales. Necesito un mapa de América del Sur. Hola. Hola, profe. Lola, ¿qué tal? Ya te tengo lo que buscabas sobre las consecuencias ambientales de la expansión de la soja y la frontera agrícola. ¿Tenés un mapa? Sí, acá tengo. Bien, parte de las consecuencias ambientales se deben a que el área sojera se expandió sobre ambientes naturales, como el Chaco paraguayo argentino o el Cerrado brasileño. Dos áreas de gran biodiversidad. ¿Se puede decir que este modelo agroexportador está destruyendo el ambiente? Afectando el patrimonio ambiental. Sí, por supuesto. Por varias razones. El desmonte del bosque nativo, los cultivos transgénicos que implican el uso de herbicidas que son tóxicos para humanos, animales y para otras plantaciones. Y otro problema grave es el del agua. ¿Por el abastecimiento? Sí, porque hay desigualdad en la distribución del agua para riego, escasez de agua por falta de obras o contaminación. Y todo esto se agrava con el avance de la frontera agrícola, el desmonte y la concentración de tierras y de agua. Gracias, profe. Claro como el agua. Agua limpia en este caso. Chau. Mirá esto. Soja. El nuevo milagro de la agroindustria. Sí, así se la presenta. Pero hablamos de las sombras, ¿no? De la otra cara. La del impacto ambiental, la pobreza, el desempleo y el desarraigo que significó para muchas personas. Chicos, me voy a comer. Roberto, ¿no quiere ir a comer con nosotros al bar de la esquina? Eh, una milanesita de soja. ¿Te parece? ¿No fue demasiada soja por hoy? Sí, yo la verdad prefiero una de ternera. ¿Pero con huevo frito y papa frita? Sí, a caballo. Qué rico. A caballo regalado no se le miran los dientes. El último paga la cuenta. Ay. No se le miran los dientes. No se le miran los dientes. No se le miran los dientes. No se le miran los dientes.